Amigos de Noticias al Día, un saludo para ustedes, mucho gusto por compartir nuestros puntos de vista a través de estos medios. Creemos que algo debe de hacer y en serio próximamente la Procuraduría Federal del Consumidor, porque ahora resulta que los señores empresarios de la gasolina, las diferentes estaciones de gasolina y de marcas de gasolina nos quieren ver la cara de tarugos, porque nos dicen que ahí si sirven gasolina 100% americana, otros que tienen una tecnología alemana, nomás falta que nos digan al rato que tienen tecnología marciana y que esa gasolina funciona mejor. No es cierto, la gasolina es gasolina y la mayoría de esta viene importada de los Estados Unidos, proveniente de refinerías de los Estados Unidos, porque ya sabemos que aquí no tenemos la capacidad de refinar el petróleo para convertirlo en gasolina. Pero gasolina es gasolina, pero ¿cómo nos están enganchando los empresarios en esta guerra de marketing para que usted y yo vayamos a entregarle nuestro dinero con esta cara gasolina? ¿Cómo nos están haciendo? Con publicidad engañosa y la Procuraduría Federal del Consumidor es quien debe de sancionar la publicidad engañosa. Unos dicen que unos le ponen un aditivo que para que rinda más, los competidores de estos dicen que no, que ellos no le ponen porque esos aditivos dañan los motores de los automóviles y otros dicen que lo que pasa es que ahora sí están sirviendo litros de a litro y que por eso rinde la gasolina. ¡Qué mentada! El fin es de que algo se debe de hacer para que usted y yo no seamos rehenes de esta guerra de mercado y nos casemos con una sola marca con el pretexto de que ahí rinde más. La verdad es de que las autoridades están dormidas en sus laureles. A ver hasta cuándo las autoridades en la materia, en materia de regulación energética, del propio mercado, de las estaciones de gasolina y de las marcas que ahora les dan permiso de comerciar y la famosa Procuraduría Federal del Consumidor hacen algo al respecto. Ese es nuestro punto de vista. Muchas gracias.